SEDUCTORA Y me dice que esta pista, yo compraba su revista Y que egoísta, fue tan fuerte la batalla Un secreto que se calla, yo pegado a la pantalla Que tonto fui Ella se presentaba, vestida de chulería Y entre más me acercaba, más a ella la quería ¿Quién diría? Aquel niño tan inocente, él nunca hacía nada Ahora está cadente Si no se hacía, tope con ella ser un cora Queriendo estar con ella, compartiendo todas horas Le estaba enamorado, de aquella bella imagen Pero nadie sabe esto, de destino ni relaje Ya nadie jugaba, que las paredes con pintura En medio de la soledad, era esta ya sutura Ella hasta era parte, de un grupito En el segundo piso, preguntarle a Cutito Paredes borradas, y cubiertas con deseo En ella estamos brazos, convirtiendo los herreos Proveedores fueron muchos, saco y cartucho Si en mi propio cuarto, se veían mucho A la simia baila, 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 baila Si siento que dos dólares semanales invirtiendo ya me la metía Hasta en su propia casa, si deseo ya lo vuelve, ella no me rechaza Ella me coge, me jala, me tira, me pira Y yo como bobote me ponía eso, mira ella me coge Me jala, me tira, me pira Y yo como bobote en su cuerda me dormía, ella me seducía Con un bag extravagante, haciéndome sentir como si yo fuera el importante Pero así caía y no comprendía que el importante son los vestidos que ella ya quería Traté ya de dejarla, pensé que era abusiva Pero me sentía solo y esa estrella yo volvía como perro Vivo mi kirchnería, devuelto a sus tarimas todos los días Yo volvía solo para ver como ella se movía Construyendo mis ilusiones y comiendo mi agonía Así pasé el invento en su compañía Maldita relación la que con ella yo tenía Porque yo con ella todos los días A laaringa baila y baila y baila y araserna A la lors de mi barato Y a la lors de mi barato Y a la silla baila y baila y baila y barate Ella supo usarme, más no pudo matarme, solo Dios pudo romper ese sucio ciclo Ahora cuando ella me llama yo le callo ya el pico Yo te aconsejo que a ella no le siga Cuando menos tú lo pienses por la espalda ella te pide Ella aparenta ser un ser ya muy hermoso Pero difícil se te pone dentro de su calabozo Y pa' que no caiga en su ginecología Su nombre es la civia, alias la pornografía ¿Y quién diría que ella puede hacer tanto daño? Cuidado en la alcoba o lo que haces dentro del baño Con cuidado que no te vayas a hipnotizar con todas esas luces Y termines holcado en ese tubo de bronce cuando te luce Escucha este consejo, te lo dice Open Ground Y DJ Kiro con su sound, el coro dice A la civia baila, baila, baila Alas antes de beber Alas antes de beber Alas antes de beber